Saludos amigos de Tecnético.com, soy Wilton Vargas desde Barcelona, España y estamos en el lugar donde hace tan solo unos momentos Samsung anunció el nuevo Galaxy S5, es la versión más reciente de la línea de móviles Galaxy que tanto éxito ha tenido. En esta ocasión Samsung ha decidido presentarlo como parte del Mobile World Congress, este evento a nivel mundial que se presenta todos los años aquí en Barcelona y pues esto confirma que el presentarlo tan tarde como sucedió el año pasado con el Galaxy S4 cuya presentación ocurrió en abril en Nueva York pues parece que no le funcionó, no le fue muy bien ya que pues como se reportó luego a finales del 2013 los números no fueron del todo agradables. Agradables para Samsung y en esta ocasión pues lo está presentando más temprano para dar más tiempo para que este pues por fin llegue a las manos de más consumidores durante el resto del año. Vamos a conocer que de nuevo tiene este Galaxy, el nuevo Galaxy S5 de Samsung. Así es amigos por fin tenemos la oportunidad de tener un acercamiento con el Galaxy S5 acabadito de lanzar por Samsung, acabadito de anunciar. Y quiero empezar pues describiendo varias de las características que son más obvias para que entonces así lo podamos conocer de cerca y mejor. La pantalla es de 5.1 pulgadas Super AMOLED por supuesto con todas las características que siempre han distinguido los equipos Samsung y en particular pues debo de señalar y es importante mencionarlo de que pues es HD, es de alta definición. Y pues en las fotos podemos pues entonces apreciar esta calidad de la pantalla Super AMOLED de Samsung. Otra de las cosas que hay que destacar es el hecho de que la cámara ha sufrido cambios importantes. Voy a mostrar aquí ahora la cámara y esta es la cámara que ahora es parte de este nuevo Galaxy. La capacidad de pues poder capturar fotos HDR utilizando el método HDR ahora ha sufrido una gran mejora y es que ahora se llama HDR Plus. Lo cual quiere decir que toma menos tiempo en procesar las fotos con este tipo de sistema para que entonces la calidad no solamente sea mejor de las fotos sino que no tengamos que esperar tanto tiempo por que la foto sea procesada. Y aquellos de ustedes que han utilizado la función HDR tanto pues presentada en el iPhone inicialmente y después en otros teléfonos saben que una vez la utilicen puede que tome algo de tiempo en procesarse. Y pues Samsung promete de que en efecto en esta ocasión no es así y que va a tomar menos tiempo el utilizar esta función por medio de la tecnología HDR Plus. Y como podemos ver acabo de tirar una foto habiendo activado la función de HDR Plus y la foto está prácticamente instantánea disponible instantáneamente en el teléfono. Otra de las cosas que es importante mencionar es la función de autofocus que ahora se llama Fast Autofocus debo decir. Y se supone que si yo vengo aquí y me acerco y yo simplemente toco automáticamente y de manera rápida el teléfono pues va a poder tomar una buena foto. Y aquí estoy aguantando el teléfono y ya esto se está tirando una serie de fotos. Si esto es importante que el teléfono pueda enfocar de una manera rápida porque esto es un problema de muchos teléfonos y miren como yo puedo tocar y rápidamente el teléfono pues hace el trabajo de enfocarlo de una manera bastante rápida como lo podemos apreciar. Miren ahora yo estoy enfocando el cable de seguridad del Gear que vamos a hablar de eso en otro vídeo y como automáticamente y de manera rápida pues entonces podemos cambiar el enfoque del teléfono. Otra de las cosas que este teléfono tiene es algo que muchas personas han pedido y es que sea resistente al agua y en efecto lo es. Esta tapa que ustedes ven aquí para aquellos que conocen el Galaxy S4 Active pues han visto de que en efecto tiene esta tapa para el conector USB. Y pues lo podemos encontrar también aquí en el Galaxy S5 ya que este es a prueba o mejor dicho resistente al agua y al polvo. Y es obvio esto porque podemos ver que con la excepción del conector de audífonos y esto que está aquí que es un micrófono pues no vemos ninguna otra forma o otra indicación de que el teléfono pues sea a prueba o resistente al agua y al polvo. Ciertamente esto es algo que Samsung va a tener que explicar por qué este en particular no está cubierto cuando debería estar cubierto sin efecto este teléfono es resistente al agua y al polvo. Otra de las cosas que es importante saber es de que pues va a estar disponible en cuatro colores y que por supuesto es compatible con los equipos Gear de Samsung. Otra de las cosas que es importante mencionar y esto es bien bien importante es la función que Samsung ha hecho o lo que Samsung ha hecho para que la duración de la batería sea extendida. Y una de las cosas que Samsung ha hecho lo voy a mostrar aquí en el menú en el área de pues Power vamos aquí a Quick Settings y busquemos en las nuevas opciones y esto obviamente ha cambiado aquí en Power Saving. Y entonces ahora muestra en la pantalla diferentes funciones o mejor dicho especificaciones de acuerdo al tipo de modo de operación en cuanto al uso de la batería que tú quieras utilizar. Está Power Saving Mode que está ahora mismo apagado y está Ultra Power Saving Mode. Power Saving Mode pues permitiría que este equipo pueda ser utilizado por 21 horas y 6 minutos en el momento actual. Pero si seleccionamos la función de Ultra Power Saving Mode que esto lo que hace es que limita los colores, los cambia a gris, a tonalidades de gris, blanco y negro. Pues entonces esto extiende la batería de uso continuo a 1.4 días y ustedes pueden ver que está apagado ahora mismo pero lo vamos a aprender para ver cómo entonces en efecto esto es aplicado al teléfono. Y ustedes pueden ver que cambió la pantalla, cambió la brillantez, ahora no hay colores, ahora todo es blanco y negro y se está haciendo un uso mínimo, un uso minimalista de la pantalla y de lo mostrado en la pantalla porque mientras menos información mostremos en la pantalla menos consumo la batería. Y ahora ya el teléfono pues aplicó este nuevo modo de Ultra Power Saving que Samsung está presentando en el Galaxy S5 y ustedes pueden ver que aquí está el acceso a lo básico. Este es el home screen y ustedes pueden ver que tenemos aquí diferentes accesos mínimo o mínimo acceso a lo que es las aplicaciones del teléfono. Una vez por ejemplo yo si yo quiero acceder a internet pues entonces sí en efecto me permite entrar a internet pero no hay colores, todo es blanco y negro para reducir al máximo el uso de la batería en este nuevo teléfono. La verdad es que esto es algo que pues pudiese resolver el problema a muchas personas ya que pues el uso del teléfono constante pues tiene un impacto grande en la batería y esto es algo que pues definitivamente estamos viendo en el nuevo Galaxy S5 de Samsung. Otra de las cosas importantísimas es cambios en la conectividad, ahora el teléfono te incorpora la versión más reciente de Wi-Fi que se conoce como 802.11ac, esto es lo que significa en conjunto con una nueva set o unas nuevas antenas integradas en el teléfono lo que significa es que va a poder conectarse a la mayor velocidad posible a una red Wi-Fi y claro está para alcanzar la mayor velocidad posible pues entonces tendrías que tener en tu casa un router o tenías que tendrías que tener acceso a un router con esta misma tecnología AC pero otra cosa importante que me parece y esto para nosotros que constantemente estamos utilizando el teléfono para comunicarnos y hacer cosas vía internet es un nuevo modo en el cual esto no lo habíamos visto en ningún otro teléfono y es el combinar la velocidad de tu conexión celular con la conexión que tú puedas tener vía Wi-Fi para hacerla una sola y que ambas velocidades, ambas conexiones se combinen para aumentar la velocidad total con la cual tú puedes acceder la internet en el teléfono. Esto es algo que lo hemos visto en routers de negocios y eso se llama load balancing pero que lo hayan integrado en un teléfono me parece fantástico y para aquellas personas que quieran maximizar la velocidad de acceso a internet de su teléfono pues en el Galaxy S5 esto es algo nuevo y Samsung promete que bajo las condiciones correctas tú puedes alcanzar hasta un gigabit por segundo de transmisión. Bueno, eso habrá que verlo si en efecto es así. Otra de las cosas que quiero mencionar es Kids Mode, es un modo que te permite y de hecho vamos a ver si podemos tener acceso a esto en el teléfono, claro está, primero vamos a desactivar lo que es este modo de Ultra Power Saving y ahí pues me permite de una manera bien fácil llegar a ese menú en el teléfono y pues poder desactivarlo y esto pues va a tomar unos segundos en lo que hace ese proceso de desactivación pero debe estar ya listo para que lo podamos utilizar. Ya empezamos a ver colores que van apareciendo en la pantalla, ahí está, listo, ya estamos de nuevo en el modo regular. Entonces otra, lo que le estaba mencionando es este nuevo modo que se llama Kids Mode y vamos a ver dónde lo podemos conseguir porque esto es algo importante y ¿con qué nos referimos con Kids Mode? Bueno, muchas veces le damos los teléfonos a otras personas, en este caso niños y pues ellos quieren tener acceso a todo pero nosotros no necesariamente queremos que ellos tengan acceso a todas las funciones. Así que en este caso Samsung pues ha provisto una función para ello y la estamos buscando aquí para poder mostrárselas a ustedes, vamos a ver si en Toolbox, debo decir acá lo podemos acceder, Private Mode, vamos a darle aquí a la opción y es en efecto. Aquí podemos ver que si activamos esta función podemos esconder o no permitir el acceso a contenido personal, esto permitiría que entonces tú tienes algún tipo de información que otras personas no quieren que esté accesible o tus niños no quieren que tengan acceso a ciertas aplicaciones pues tú puedes venir a Private Mode, activarlo y entonces en efecto tienes la tranquilidad de que tus niños o quien sea no va a tener acceso a la información del teléfono. Y como pueden ver el teléfono pues Samsung le ha provisto esta terminación y aunque luce de metal, señores es plástico, así que no se emocionen mucho. Lo que sí cambió es la parte de atrás que es pues un material que simula piel y pues entonces aquí podemos ver otra de las características nuevas del Samsung Galaxy S5 y es que al lado del flash tiene un sensor de latidos del corazón. Y esto en conjunto con las diferentes aplicaciones que vienen o que ya están integradas en el Galaxy S5, además de esto la utilización del Gear y del nuevo Gear Fit, pues ciertamente va a permitir que el equipo, el Galaxy S5 se convierta en todo un sistema para el monitoreo de la salud en la persona. Estos son los detalles que le hemos querido presentar del Galaxy S5 directamente desde aquí, desde el área de exhibición luego de que terminó la presentación como tal y por supuesto que vamos a estar abundando más sobre este nuevo teléfono en tecnético.com. El Galaxy S5 va a estar disponible en más de 100 países a partir del 11 de abril, todavía no se ha anunciado precio pero sí tenemos confirmación y nos llegó mientras estábamos aquí en Barcelona de que AT&T lo va a tener pero sin anunciar fecha ni precio. Para tecnético.com desde el área de exhibición dentro de donde Samsung ha escogido para presentar el nuevo Galaxy S5, la cámara Roberto Flores y Wilton Vargas. ¡Gracias!